¡Yo me morí, ¿eh? ¿Vale, ya, pa'io? ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¿Va a ser una noche? ¿Va a ser oscuro? ¿Por qué no le pinta coloran? ¿Por qué haces fresco? ¿Por qué no le pinta? ¿Por qué no le pinta? ¿Por qué son las noches? ¿Va a ser oscuro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!